Y mire, vamos a otras noticias. Dolores Martínez y Gloria Ortiz viven en San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Son mujeres campesinas que laboran durante todo el año. Ellas son las mujeres trabajando. Me dedico al campo. Me encanta todo este proceso de la germinación de la hortaliza. El campo para mí me da felicidad. Me escape a lo de la ciudad. Mira, vamos llegando aquí a lo que es la parcela del rincón. Aquí se siembra lo que es maíz, frijol, duraznos. Son ciruelos, calabaza muy poca, pero se siembran los árboles frutales. Se hace la germinación con fibra de coco y perlita en un recipiente, dependiendo de la cantidad que se vaya a germinar. Posteriormente, se pasan esas plantitas, se pasan a unos recipientes con agua. Van a terminar su germinación directo aquí en los tubos, hasta cumplir ocho semanas en donde ya se pueden comercializar o consumir. Igual, luego me ando subiendo a los árboles frutales para cortar la fruta. Ya la vamos vendiendo ahí en el transcurso del camino. Aquí he hecho lechuga, escarola, italiana, sangría, mini orejona. Dicen, ay, agarrar un asadón o agarrar un machete. No podemos, sí, sí podemos. El valor de la vida como mujer debe de ser con calidad. Tu bienestar emocional, físico, o sea, todo. Es un trabajo muy rudo, sí, pero sí podemos. Como mujeres sí podemos, sí podemos con esto y más. Y hoy en día a veces me sorprendo también yo de que digo, o sea, pensé que no podía y sí, sí puedo. Ahorita he hecho cosas que decía, no las voy a poder hacer porque está el papá de mis hijos. Y ahorita que ya no está, pues ya me estoy enfocando más. Yo me considero como una mujer empoderada, como una mujer autosuficiente y con una buena autoestima. Hoy por hoy todos y todas podemos hacer cualquier trabajo y tenemos derecho a hacerlo. No por ser mujeres somos débiles. Soy una mujer agricultora. Soy una mujer campesina. Y estoy muy orgullosa de serlo. Y estoy muy orgullosa de serlo.